Hola amigos, vamos a aprender en este vídeo a cómo afilar formones a mano alzada. Para ello tenemos una peculiaridad con respecto a otro afilado de otro tipo de aceros, y es que al tratarse de un filo a bisel justo en la punta, vamos a necesitar utilizar una guía para mantener un ángulo constante, porque es un bisel muy pequeñito y es muy fácil equivocarnos en algunos de los dos planos principales que componen el afilado de este tipo de aceros. ¿Qué dos planos son estos? La inclinación del bisel y luego la perpendicularidad del frente, es decir, este de aquí. Como con algo de teoría se va a ver mejor, he traído este pequeño esquema para orientarnos antes de empezar a trabajar. Vamos a enfocarlo, vamos a verlo un poco más de cerca. Muy bien, aquí lo tenemos. Perfecto, así nos mueve. Tenemos aquí un pequeño esquema de lo que sería ver el formón desde arriba. Tan importante en un formón es este ángulo, que corresponde a la cara que vamos a afilar, por eso está pintado en naranja, en naranja suelo pintar lo que vamos a afilar, como esta línea, lo que yo suelo llamar línea de ataque, no sé si tiene algún otro nombre entre los que trabajan en la carpintería, pero vamos, yo a la línea de corte, sobre todo en herramientas planas, la suelo llamar línea de ataque. Necesitamos que esta línea forme dos ángulos de 90 grados con respecto a los laterales, es decir, que esto sea un cuadrado perfecto. El problema de que no sean 90 grados cada uno de estos ángulos, pues que vamos a tener una línea de ataque un poco más adelantada. Entonces, para asegurarnos de que afilamos comiendo material de todo el bisel, comiendo de todo este plano, y de que a la vez dejamos estos ángulos de 90 grados y de 90 grados, necesitamos una pieza... Voy a ver si se ve correctamente, que estoy aquí enfocando yo solo. Necesitamos una pieza, que es esta de aquí. A ver si esto se decide enfocar. Creo que más o menos aquí lo tenemos. Es una pieza que nos va a servir para hacer una estructura triangular entre el formón, la piedra y la ruedecilla que lleva aquí abajo. Es una piecita curiosa, la quiero acercar a la cámara para que se vea bien, porque me parece de lo más interesante. Son dos piezas móviles que van a clampar por el lateral el formón o lo que queramos afilar. Tienen una mordedura, bueno, tienen aquí unas hendiduras para encajar por la parte de arriba si la herramienta es ancha. Si la herramienta fuese más ancha que la distancia entre estas dos piezas móviles, pues se pondría aquí arriba. Y en el caso de los formones, que son más pequeñitos, pues bueno, tiene su hendidura aquí. ¿Cómo se acercan y se separan estas piezas? Pues bueno, están guiadas entre sí... A ver si se enfoca, que se me ha ido un poquito el enfoque. Están guiadas entre sí por tres, bueno, realmente es por tres varillas, dos de ellas varillas lisas, a través de las cuales se deslizan estas dos piezas móviles. Y un tornillo central que se va moviendo para acercarlas y separarlas. Hay una ruedecilla en medio que está fija por dos arandelas que se desplazan a la par que el tornillo, con lo cual da la casualidad de que la rueda siempre queda en medio. ¿Cómo funciona esto? Pues la rueda se desliza por encima de la piedra, mientras esto sujeta el formón en un ángulo. Bueno, ¿cómo cambiamos el ángulo con este sistema? Pues bueno, el ángulo, si le queremos dar mayor o menor inclinación a esto, viene de... Esperad, que lo encaje primero, que esta parte siempre me cuesta un poco más, soy un poquillo torpe. El ángulo viene determinado por la cantidad de herramienta, en este caso de formón, como ya he dicho, que sobresalga por delante. Si le dejamos una longitud corta, el ángulo va a ser más obtuso, es decir, va a tender más a la perpendicularidad. Si nosotros alargamos el cabo que dejamos, bueno, si alargamos la cantidad de herramienta que dejamos fuera, el cabo de herramienta que dejamos fuera, si lo hacemos más largo, pues el ángulo cada vez tiende a ser más cercano, a ser paralelo a la base, es decir, un ángulo más agudo, un ángulo cerradito, un ángulo más tendente al paralelo. Me parece que no me ha explicado demasiado bien, así que bueno, voy a hacer un repaso rápido. Cuanto más trozo de herramienta, bueno, esto lo voy a cerrar porque veo que estoy haciendo un poco el tonto con esto, así que bueno, vamos a imaginar que esto estuviera clampado. Si yo dejo muy poca herramienta, el ángulo que le doy es muy cerrado, si yo lo abro más es un poco al contrario. Si le doy muy poco es un ángulo muy abierto, si lo alargo es un ángulo más cerrado. Es decir, es variar la inclinación que le damos. Al clampar esto de forma simétrica por ambos lados, lo que conseguimos es que la cantidad de metal que toque, la línea de ataque, toque en todos los puntos de la superficie por igual. Es decir, si lo hago a mano alzada me aseguro de que no estoy tocando más, que no estoy en un lado, que no estoy tocando más en otro, que no lo inclino. Esto siempre va a tocar toda la superficie por igual. Y en caso de que tengamos alguna irregularidad, al tocar en plano, pues iríamos comiendo primero de la irregularidad hasta llegar a alcanzar esos 90 grados por cada lado que queremos alcanzar. Así que bueno, vamos a acercar un poco más la cámara. Vamos a... ...coger las piedras y a empezar a... ...y a empezar a pasarlo. Más o menos yo creo que aquí tenemos un buen campo de visión. Vamos a abrirlo un poquito más. Si es preciso ahora lo acercamos. Vuelvo a grabar sin cámara, así que... ...sin ayudante de cámara, quiero decir, así que... ...nos toca hacerlo a mano. Procedemos, pues... ...a todo esto. ¿Qué ángulo le damos? Pues hombre, yo le suelo dar el que traiga de... ...el que traiga de fábrica. Porque estos formones están prácticamente nuevos a estrenar, así que... ...vamos a calcular a ojo... ...el ángulo que le vamos a dar. Un poco engorrosillo este sistema... ...pero bueno, merece la pena por el resultado que da. Vamos a comprobar que esto esté perfectamente puesto. Yo creo que así está perfecto. Vamos a asegurarnos de que esté bien sujeto. Ahora. Perfecto. Vuelvo a asegurarme de que está completamente plano. Voy a ver si acercándolo a la cámara... ...ah, que tenía aquí un papel por medio. A ver si acercándolo a la cámara se ve. Y este es el triángulo que forman. La parte de abajo que es el plano, que es el abrasivo. En este caso vamos a empezar con diamante. La punta del formón. Con el bisel completamente apoyado. Es decir, que no le estoy dando ni más ángulo ni menos que el que trae de fábrica. Y luego pues con la ruedecilla que apoya aquí atrás. Este es el sistema que nos va a dar una estabilidad estupenda. Una vez que tenemos ya montado nuestro sistema... ...lo siguiente es de sobra conocido. Todo el bisel, toda la parte en la que vamos a comer material... ...lo voy a pintar de negro para ver dónde estamos atacando. Y esto, si come más de un lado que de otro... ...nos va a permitir saber si nuestro formón tenía irregularidades... ...o si somos nosotros los que estamos comiendo más de un lado que de otro. De nuevo, una última comprobación de que esté todo enfocado. Efectivamente, así es. Así que vamos a proceder. Es la primera vez que afilo este formón. De hecho, creo que es la primera vez que trabajo con este formón. Porque compré un set de cuatro de estos baratos. Estos los compré en una gran superficie. O sea, que la calidad me imagino que no estará muy allá, pero bueno. Me hicieron el apaño en su día para fabricar el soporte de apedradas meidas. Y me parece que solo utilicé los dos pequeñitos. Cogemos el formón, lo apoyamos en su sitio. Con este tipo de herramientas que tienen, sobre todo con este soporte... ...que tiene una rueda tan estrechita que es fácil que esto balancee para un lado y para otro. Por ejemplo, una de las soluciones que tenemos para mantener un ángulo constante, en vez de apretar hacia atrás y hacia delante... ...se puede ir hacia un lado, se puede ir hacia otro. Podemos variar un poco el ángulo. Una de las opciones es atacar solo hacia atrás. Lleva más tiempo, pero bueno, es bastante seguro. Porque al hacer presión contra el bisel y tirar hacia atrás, nos aseguramos una estabilidad bastante grande. Retiro, veo de donde estoy comiendo a cero. Y veo que el formón tenía una pequeña irregularidad que hacía que aquí hubiese una oquedad. Por adelantar trabajo, os he recomendado otro, pero bueno, por adelantar trabajo voy a empujar hacia delante y hacia atrás. Sobre todo al ser un formón ancho que este no creo que me dé problemas. Una alternativa mejor, más ortodoxa, sería utilizar un abrasivo más potente que hiciera el trabajo más rápido y tirar solo hacia atrás. Pero bueno, nos apañamos por lo que tenemos. Vemos como tenemos esto. Voy a ver si se ve bien desde aquí. Imagino que sí, pero por asegurarme, el enfoque y las cosas brillantes no se llevan muy bien. Bueno, si no se ve, se intuye. Hay una zona negra ahí que corresponde a una zona que no estaba completamente plana con respecto al resto. Continuamos hasta que lo tengamos totalmente plano y sin marcas de arañazos de haber sido mecanizado. Y hasta tener una superficie completamente plana y regular. ¿Por qué digo lo de tirar solo hacia atrás? Porque con una rueda tan pequeña y tan poco margen de triángulo para ponerlo completamente plano y firme, más de una vez noto que a la ida levanto un poco y lo estoy haciendo un segundo bisel, porque la estabilidad no es perfecta. Al estar apoyando y hacerme sobre todo, al tener sobre todo interés en apretar aquí, pues a veces se me va un poquito hacia arriba. Entonces por eso digo que tirando solo hacia atrás nos ahorramos esto, porque con la mano apretamos hacia abajo y con esta al tirar también apretamos la rueda y tiramos del todo. Esto que estoy haciendo de empujar hacia delante y hacia atrás es para adelantar trabajo, pero vamos, si lo hacéis en casa he utilizado un abrasivo más potente que este y utilizarlo así, tirando hacia atrás en todo, porque así haréis presión sobre los dos puntos, sobre el bisel y al tirar hacia atrás con la otra mano sobre la rueda. Si no, esta mano, al empujar hacia delante, a veces podéis hacer que esto sea así. Entonces es muy complicado empujar hacia delante y hacia abajo al mismo tiempo. Pero bueno, no me enrollo más y seguimos con esto. Otra opción, levantáis un poco al ir, apoyáis y tiráis al volver. No sé si se verá desde la cámara porque no está otra opción. ¿A qué ángulo lo estoy afilando? Ni idea, al que traía esto de fábrica. O sea, la medida ha sido apoyar el bisel y en el momento en que esto ha apoyado del todo, pues ajustar más o menos el cacharro y tirar hacia delante y hacia atrás. Si tenéis un inclinómetro lo podéis apoyar y ver exactamente a qué ángulo estáis afilando. Como el ángulo al que se afile depende tanto de la altura del cacharro como de la cantidad de herramienta que sobresalga, hay gente que he visto por YouTube que tiene ya unas tablitas de madera con topes a diferentes intervalos, pega el soporte al borde de la madera y cuando la herramienta llega hasta aquí tiene un determinado ángulo, cuando llega hasta aquí tiene otro, cuando llega hasta aquí tiene otro. Es decir, son truquillos que podéis ir mirando si queréis afilar a un determinado ángulo en concreto, pero vamos, en principio yo diría que respetar el propio de la herramienta. Se notan marcas de arañazos de haber sido mecanizado en la superficie, vamos a intentar comérselas todas. Y bueno, por la parte de atrás se nota rebaba, pero yo creo que ya la traía de fábrica, así que se la voy a quitar para asegurarme de que no nos confundimos. Ya no tiene rebaba ninguna, así que vamos a ir afilando hasta que tengamos una superficie perfectamente plana y hasta que volvamos a notar rebaba. Sé que estos vídeos se me quedan un poco largos, pero es que la gente normalmente en los vídeos de cómo afilar no sé qué, suelen enseñar la técnica y ya está. Normalmente trabajan con herramientas ya afiladas, tijeras, formones, cuchillos, etc. Con cuchillos menos, pero vamos, con otro tipo de herramientas, normalmente la gente sí que hace vídeos ya con la herramienta afilada y solo enseña la técnica. Yo aquí os enseño todo el procedimiento para que veáis que no hay ni trampa ni cartón, que esto partimos de un formón que está en un estado, hombre, malo no es porque está salido de fábrica, pero que no está todo lo bien que podría estar y lo vamos a dejar fino fino. Entonces, el que haya llegado hasta aquí pues ya ha visto todo lo que necesita saber sobre cómo afilar formones, pero vamos, si os esperáis hasta el final del vídeo veréis cómo queda este formón que va a sacar unas virutas de la madera que os va a dar gusto. Lo sé porque ya he afilado otro antes del mismo set para comprobar que lo estaba haciendo correctamente y la verdad es que da gusto. Por cierto, cuidado con que las ruedas lleguen más atrás de aquí porque en el momento en que os vayáis a otro escalón, el ángulo aquí cambia. Entonces, bueno, el salto que hay de aquí a aquí es mínimo, pero el salto que hay de aquí a aquí es un poco mayor. Entonces, aquí lo que tiene que llegar al borde del abrasivo no es el bisel ni el acero de la herramienta, es la rueda, o en el momento en que caiga de escalón varía el ángulo. Vamos a ver qué tal... Bueno, no creo que en la cámara se vaya a ver muy bien porque hasta ahora no lo he conseguido. Pero ahora si esta vez tuviéramos suerte y consigo que... Hombre, ahora se enfoca un poquillo mejor. Que todas esas marcas que tenía, esas mordeduras del mecanizado, como puede tener por aquí... Por aquí en los laterales... No. Ah, sí, ahora sí. O estas marcas de mecanizado que puedo tener aquí en los laterales, que son marcas de la mordida de la herramienta de corte, pues en el bisel también los tenía. Y ahora lo que vemos son las rayitas mucho más finas, mucho más pulidas, que vienen del diamante que estoy utilizando. Por lo cual, todo el frontal está quedando mucho más liso, mucho más pulido de lo que estaba. Eso ya es por vicio, si el filo está bien, da igual como esté el resto, pienso yo. Pero aquí somos pulcros en este canal y hemos venido a dejar las cosas en condiciones. Así que quiero un bisel, pulcro y pulivo. Pues muy satisfecho con el resultado y además pal por rebaba por la parte de atrás. Voy a cambiar de cara, estábamos afilando con un DMT de color azul, es decir, con un coarse. Vamos a pasar a un fine. Nunca he entendido por qué DMT pone más fino el rojo que el azul. Yo que siempre he considerado y pienso que la mayor parte considera el rojo como más agresivo, como más fuerte. En el caso de DMT es al revés, curiosamente, el azul es más abrasivo que el rojo. Mezco mucho más bonito, sin duda, sin duda alguna. Y con esta parte ya hemos terminado. Esta parte era solo para quitar las marcas del otro abrasivo, que es un poco más vasto, pero el resto del trabajo ya lo había hecho el grano más vasto, que es lo que se debe hacer con cualquier piedra y con cualquier herramienta. El trabajo más vasto lo tiene que hacer. La mayor parte del trabajo, el 80%, lo tiene que hacer la piedra más vasta y luego el resto es pulir esa microsierra, esos microsurcos que va dejando, hasta pulirlos y dejar lo más plano o lo más espejado posible la superficie. Lo podríamos dejar aquí y seguramente cortará bien. ¿Dónde dejo esto que no estorbe? Aquí, por ejemplo. De hecho vamos a ver. Pues la mordida en la madera es estupenda, esto no cuesta esfuerzo ninguno. Y si lo comparamos con otro formón del mismo juego, imagino que suerte será peor. No mucho peor, porque ya digo que son nuevos a estrenar, entonces también cortan, pero se atasca un poquito más. Entonces, incluso recién salidos de fábrica podemos mejorar las herramientas y les damos un poco de mimo en casa. Comprobado pues que no vamos por mal camino con nuestro, llamémoslo test de la madera, voy a pasarlo ahora por una piedra del 400 de cerámica sintética. Esto ya es por vicio. Entre que se empapa la piedra y no. Y entre que me aseguro de secar un poco esto, que estoy goteando por todos lados, voy a ver si seguimos enfocados, que rabia me daría que no se vea. Ahora voy a abrir un poco más esto. Eso, es que se ve un poquito más. Perfecto. Por si no se ve desde el ángulo en el que lo estoy poniendo, el sistema viene a ser este. Una rueda apoyando contra la piedra, que se va a deslizar hacia delante y hacia atrás, y el bisel tocando completamente contra la superficie plana del abrasivo. Importante que tengamos la piedra plana y de ahí la importancia del aplanado de las piedras que tanto posee la brasa en otros videos. Secamos un poco esto. Ya más o menos se habrá terminado de remojar la piedra, así que enseguida empezamos con ella. Si alguno ha llegado a este video buscando sobre formones, si no conoce otros videos del canal, decirle que esta es una piedra de cerámica sintética, de las que solemos utilizar en cuchillos. Son de las mejores que hay en el mercado ahora mismo, de las artificiales, y esta en concreto es una Miabi. Mientras otras piedras hace falta más remojo y más historias, estas con echarles un poco de agua en superficie, enseguida están perfectamente humedecidas y lubricadas para empezar a trabajar con ellas. ¿Cuántas pasadas necesitamos? Imagino que no muchas más. Yo diría que incluso ya estamos. Pero bueno, mi Toki y yo vamos a continuar un poco más pulido. Creo que es más que suficiente. Tiene un color muy distinto. Ahora, cuando termine de pasarlo por todas las piedras, lo enseñaré a la cámara para que se note toda la parte que hemos trabajado con piedras versus toda la parte que viene de fábrica, que viene mecanizada con herramientas industriales. Pasamos ahora a una granomil y este formón lo vamos a terminar con una 5000. Según he leído de gente que afila sus herramientas, sus formones, con piedras japonesas y que les pone mimo y esmero a la carpintería, según la tradición japonesa, los asentadores, si bien parecen dejar un mejor filo y pulen mal el filo, hacen que luego muerda peor. Es un poco parecido, supongo, a lo que pasa con los con los cuchillos jamoneros, ¿no? Que a pesar de tener un filo más fino y más pulido, resbalan. Bueno, pues este usuario en concreto, que me parece un señor con bastante cabeza, al que descubrí por internet y que tiene una muy buena conexión de piedras, denominó los asentadores como trampantojos. O sea, que vienen a engañar un poco. Que pulen el filo lo dejan mucho más fino, dan sensación de cortar más, pero luego la herramienta muerde peor. Entonces, lo vamos a hacer todo con piedras y terminando en la 5000, que ya es bastante fino para lo que es una herramienta de este estilo. Yo creo que vamos bien con esto. Vamos a pasar ya a la 5000. No sé si estoy echándole mucho tiempo o poco tiempo, este es el segundo formón que afilo y el primero lo he terminado de afilar hace 10 minutos. Entonces, yo os enseño la técnica, ya la duración por cada piedra y los granos. Eso casi que os corresponde a vosotros, decídmelo a mí, decídmelo a mí, según vayáis experimentando con esto. Yo os enseño cómo se hace la mejor combinación. Si alguno la conoce en base a su experiencia o nos quiere contar algo, que lo ponga abajo por los comentarios, que bienvenido sea y agradecido se lo tendremos. Sobre todo la gente que utilice estas herramientas de forma visual. Sí, sobre todo está todo dentro de plano. Cuando grabo solo me vuelvo un poco paranoico de pensar que me estoy dejando algo sin grabar o sin cubrir, porque además soy más fan que mi cámara, que mi ayudante de cámara quiero decir, cuando hago plano, cuando grabo para hacer planos cercanos. A mí me gusta hacer planos un poco más cerrados, entonces ahí y más sin mirar siempre está el riesgo de no ver lo que estoy grabando y rabia me daría estar aquí hablando solo y que no diréis nada. Para que lo veáis desde otra inclinación, esto es así. Cuidado con algunas de estas, cuando yo noto que se me va a ir levanto para no comer material, porque lo que os he dicho antes, el escalón varía el ángulo. Aquí el ángulo es distinto y la punta no toca. La punta estaría tocando aquí, si se me escapa la rueda y se va el escalón de abajo, aquí ya no toca. Lo que más raro se me hace no es el sistema de guías, es el hecho de no llevar el bisel hasta el final de la piedra. Acostumbrado a decir siempre que las piedras se utilizan desde el principio hasta el final, pues aquí se me hace raro tener que parar cuando se acerca la rueda y no cuando se acerca el borde del filo. Pero bueno, minucias. El filo que tenemos ahora, por lo menos el color que tiene el bisel, no tiene ni punto de comparación con lo que teníamos antes. Vamos a mostrarlo a cámara, vamos a ver si conseguimos este enfoque, que suele ser el eterno problema con estas cosas, porque se empeña en enfocar a la piedra de detrás y no me quiere enfocar el bisel. Ahora sí, vemos ese brillo tan bonito que tiene, ese brillo espejado, no tiene ni punto de comparación con todas las muescas que tiene aquí en el lomo, que es del mecanizado. Pues antes estas mismas rayitas paralelas las tenía aquí porque ha sido cortado por la misma herramienta. ¿Veis qué filo tan bonito tenemos? Bueno, no solo el filo, sino todo el bisel que tenemos, tan pulido, tan suave. Se nota al pasar el dedo, hay una gran diferencia entre tocar esto y tocar esto, y el filo se nota que corta una maravilla. Se me va el enfoque, pero bueno, por suerte era justo al final. Vamos a hacer la prueba de corte de la madera. Vamos a ver que se vea todo bien. La facilidad con la que esto se lleva la madera por delante es asombrosa. Y eso que lo estoy intentando cortar mientras le pongo un ojo a la cámara para ver si se enfoca bien. Bueno, repetimos. Vale, se me ha vuelto a cortar el vídeo, no sé qué le pasa a la cámara hoy. No sé hasta qué punto se ha grabado o no, así que bueno, vuelvo a repetir un poco todo lo anterior y si no ya lo editaremos. Estaba diciendo que se ha quedado un filo muy cómodo con el que cortar, se ha quedado un filo pulido, suave, muy agradable, nada que ver con el mecanizado del lomo y que ya estaría la herramienta. Lo que pasa es que voy a desbastarle un poco la parte de atrás, la parte posterior. Ya por gusto personal, por el gusto de dejar esto suave, pulido, lo he hecho con el otro formón que he afilado antes y este no iba a ser menos. Y además eso también va a permitir, como el no es perfectamente plano, no es completamente regular, también nos va a permitir ver las diferencias en la superficie y las irregularidades que ha dejado el mecanizado. Muy bien, y con esto terminamos. Vamos a enseñar, bueno, primero la rebabilla que se le ha formado, se la voy a quitar aquí media mano sobre la del 5000. No solo para quitar la rebaba me da un poco igual, que sea más preciso que menos. Ahí la tenemos, estupenda. Un repasillo del otro lado y ya está. Ya se me robaban historias. ¿Cómo nos ha quedado esto? ¿Veis las diferencias en el color? Pues la parte que brilla más es la parte en la que he comido material, la que estaba, la que sobresalía, la que he dejado más pulida. Esta zona de aquí, esta zona de aquí, sobre todo la que más me interesa, que la parte que toque el filo sea plana. Porque esto me garantiza, igual que en el dibujo, que tengo una parte perfectamente plana y una parte a bisel. Y en los dos tengo un ángulo conocido. ¿Por qué conozco el ángulo de aquí abajo? Pues porque la piedra, en este caso la placa diamantada, la planimetría viene garantizada de fábrica. Si insistiera más, aplanaría toda la herramienta. Pero a mí que esto esté un poco más hundido, o que esto esté un poco más hundido, pues me da igual. Ya depende de la meticulosidad de cada uno y como queráis dejar el acabado. Volvemos a repetir la prueba esta. A ver que esté bien enfocado. Y esto pues, la verdad es que hace un trabajo bastante agradable, bastante cómodo. Y en resumen de este vídeo, si algo os tiene que quedar claro, es que con un cacharrito de estos que vale dos duros, y seguro que los hay mejores por ahí, yo he comprado este por Amazon, me ha costado dos duros, me ha llegado en dos días. Con un cacharrito como este y con las piedras que tenéis de afilar los cuchillos, no tenéis excusa ninguna para no tener cualquier herramienta de las que tenéis por casa. Y a las que se espera de ellas que den un servicio excelente y den un corte de precisión, no tenéis excusa para no tenerlas en perfecto estado. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya resultado útil y un abrazo muy fuerte a todos.